Claro, soy un buen conductor. Papá me deja conducir por el Jaroín. El cuenta kilómetros marca 40 kilómetros más desde que lo conducí el sábado. Debería marcar muchos más. ¿Quién es este? Raymond es su hermano. ¿Mi hermano? No tengo ningún hermano. Claro, soy un buen conductor. ¿Sabes conducir? Sí. Raymond, Raymond, Raymond. ¿Cómo te vuelvas a tocar el volante cuando estoy conduciendo? ¿Me has oído? Sí. ¿Me has oído? Claro, no llevo mis calconcillos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me utilizas a Raymond? ¿Me utilizas a mí? ¿Qué utilizas a Raymond? Raymond, Raymond. ¿Yo te utilizo? ¿Te utilizo Raymond? Sí. ¡Cállate! Es la primera vez que responde a una pregunta desde hace una hora. Vaya viejecito, ¿eh? Ajá. ¿Qué has hecho esta semana? Bailar con Charlie y Bobby. ¿Quieres bailar? Sí. ¿Bailar con tu hermano? No sé tú, pero yo me siento ridículo. ¿Qué más has hecho? Besar a Susana. ¿Te gustó besar a una mujer? No sé. ¿Qué te ha parecido? Mojado. ¿Mojado? Sí. Dustin Hoffman y Tom Cruise en una película de Barry Levinson. Estoy contento de que seas mi hermano. Soy buen conductor. No sé They had echo hecho que había visitado laボ atacar deлиño que se hizo el español que metals, a suchen la corona. No sé él. No sé, eso es el momento. No sé qui se il maskahah. No sé. No sé si lo le hizo. No sé suơn. No sé hay una película. No sé sigressai. No sé. No sé. No sé si me le fuels la 하겠습니다. Gracias.